Un nuevo amanecer Te invito a descubrir Nuevos retos y desafíos para vivir Con la fe y la justicia Nuevos rumbos caminar Para alcanzar tu libertad Hoy es el momento Y que debes empezar Abre tus alas Y decidete a volar No sigas sueños en la oscuridad La decisión es tuya Acredete a luchar Decídete Que la sangre te necesita ya Joven, únete Únete a la pastora El presente conquistar Y señalas Allí se guiará Todos tus sueños Son posibles de realizar Decídete Que la sangre te necesita ya Joven, únete Joven, únete Únete a la pastora Decídete Que la sangre te necesita ya Joven, únete Únete a la pastora Decídete 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 Corben, decidete Goven, decidete Decídete Decídete Que la sangre te necesita ya Joven, únete Únete a la pastora Presidente, la sangre te necesita ya Joven únete, únete a la pastoral